Hola amigos, un saludote para la gente bonita de Lluvia de Talento, su amiga Candy Yemesay, búscala en las redes sociales como Candy Shop Torreón. Vamos a dedicar esta canción bonita para todas las chicas enamoradas, para el amor y el desamor, a través del vaso. ¡Échale! ¡Échale! Luego me arrepiento, me gana el franque, fue la decepción más grande que el marido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de él. Él me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo los sigo viendo, porque como loca, lo sigo queriendo, lo sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de él. Él me atorvió por una vuelota, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo los sigo viendo, porque como loca, lo sigo queriendo, lo sigo queriendo. Lo sigo queriendo.